Pues contenta por este ambiente porque sí se siente, dices bien Edgar Molina, nuestros compañeros aquí camarógrafos ya están celebrando así como yo y esperemos que así como usted que está en casa, porque es viernes, fin de semana. Sin embargo, hoy en nuestro noticiero, noticias de mucho contraste. Por ejemplo, le vamos a platicar cómo Arizona ya ha superado los más de 200 mil casos por coronavirus. Esa es una situación que nos está afectando a todos, pero haciendo un lado eso, vamos a hablar de las buenas noticias, vamos a hablar cómo en Hermosillo se está llevando a cabo una iniciativa para que todos los ciudadanos podamos ayudar a los niños de escasos recursos, cómo donando televisores para que ellos puedan tomar sus clases en línea. Y esto no solo en Hermosillo, en diferentes estados de la República Mexicana se están haciendo iniciativas de unión ciudadana para ayudar a los niños de escasos recursos en este regreso a clases. Hablaremos de esto, los detalles, en dónde se está haciendo y por supuesto, Edgar, mucho más aquí en las noticias.